Con la finalidad de dar continuidad a las obras de infraestructura que se están realizando en el puerto de Altamira, el director general de puertos y marina mercante, Pablo Cepeda Bermúdez, visitó ese recinto portuario. Indicó que los proyectos para ese puerto lo harán más competitivo. La visita del director de puertos y marina mercante fue para dar seguimiento a los proyectos de inversión de las obras públicas y privadas que en ese puerto se llevan a cabo. El directivo se reunió con representantes de la comunidad portuaria para conocer los avances y perspectivas de crecimiento del puerto de Altamira para el 2014, asimismo como para refrendar el compromiso del coordinador general de puertos y marina mercante, Guillermo Ruiz de Teresa. En la visita se abordaron los beneficios que traerá el desarrollo de nueva infraestructura tanto para el puerto como para los usuarios. Explicó que algunas de las obras para el puerto de Altamira son los trabajos de tragado, de construcción y de mantenimiento, entre ellas la construcción de nuevas vialidades, así como garantizar el suministro de energía para las empresas que lo requieran y se instalen en el futuro, con la construcción de la subestación eléctrica y línea de transmisión. Por su parte, José Carlos Rodríguez Montemayor, titular de la Administración Portuaria Integral de Altamira, concluyó la reunión puntualizando las grandes ventajas competitivas que ofrece dicho puerto, así como las oportunidades de negocio que ofrece. Informo para nuestra Visión Noticias, Héctor Tapia.